El Ministerio de Salud reportó 1.592 contagios nuevos por COVID-19 y 39 personas fallecidas en las últimas 24 horas, según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Con esto, los contagios en Chile llegan a 528.030 personas y los fallecidos totales a 14.738. Todo esto mientras el recientemente nombrado subsecretario Alberto Duñac es acusado por fuertes dichos misóginos y machistas contra enfermeras, lo que se da en pleno paro de la salud primaria. Inmediatamente de levantada esta polémica, yo me reuní con la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Tuvimos una larga conversación y muy, digamos, sincera y estuvimos exponiendo los distintos puntos de vista. Esto responde específicamente a una situación puntual que ocurrió en la universidad y que evidentemente tiene distintas interpretaciones. La salida de estas personas a las que usted hace referencia, la verdad es que corresponde en autodespidos de esas personas que manifestaron con posterioridad a su salida y como una manera de negociar su indemnización diferentes argumentos dentro de los cuales estaba esto. Preocupación en la región del Maule por un alza en los casos de coronavirus. Este viernes se sumaron 144 nuevos casos, los que fueron registrados en las comunas de Talca con 29, Curicó con 26, Parral 18, San Javier 12, Maule 11, Yerbas Buenas y Río Claro 8, Linares 5, Constitución y Retiro 4, Teno y Molina 3, San Rafael, Rauco, San Clemente y Colbún 2, Villalegre, Sagrada Familia, Pellugue y Romeral un nuevo caso en cada una de estas comunas, más uno de otra región. En el presente reporte se informan 19.861 contagiados y 447 fallecidos totales para el Maule.